Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les doy la grata bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? Bueno, ante todo, quiero darles las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por sintonizar cada semana. Tenemos un invitado pastor vía Skype, Pastor Kim Di Julio. Pero antes, quiero compartirles a todos ustedes un versículo bíblico. Dice así. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre de la vida si no es por él. Esto está en Juan 14, 6. Y antes de comenzar con el tema de hoy, le envío un saludo muy especial a Andrés Señor, director gerente de PassAway. Nuestros padres, abuelos, ancestros y seres queridos vivirán mientras los recordemos. Nadie más lo hará por nosotros. Así que no temas y hazlo ya. Y dicho esto, vamos a pasar con el tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? Vamos a pasar a nuestro invitado, Pastor Kim Di Julio, vía Skype. ¿Cómo está, Pastor? Gracias, Elaine. Para mí es una bendición siempre estar con ustedes y acompañarles. Es un privilegio. Y quiero añadir que el Pastor se encuentra en el aeropuerto en estos momentos. Así que vamos a escuchar ruido de medio ambiente. Pero sabemos que podemos escuchar a Pastor claramente todo lo que vamos a extraer a conversación sobre este tema. Pastor, qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros en medio de la espera en el aeropuerto. Y queremos saber qué dice la Biblia acerca del temor. La Biblia en realidad nos habla de dos tipos de temor. O sea, la Biblia nos enseña que debemos ser temerosos de Dios. Esto viene de la descendencia de Abraham y de tener respeto, de honrar a Dios, de ser respetuosos y honrarle a Él con todo nuestro corazón. Pero el temor en realidad es bastante desagradable y maligno para el ser humano. Sí, porque la Biblia hace referencia del temor y del miedo. Que son los dos que se mencionan bíblicamente, pero en realidad tienen dos diversas definiciones de parte de Dios. Exacto. Debemos tener cuidado con el miedo. El miedo, como decía Silene, la Biblia menciona el temor, que es lo que hablábamos recién. Temer a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, someternos a Dios. Eso está perfecto, debemos hacerlo. Ahora, tener miedo, eso nos lleva a sufrir ciertas dificultades, nos lleva al mal temor y comenzamos a transitar un camino que nos puede llevar a algo que puede ser dramático para nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra familia y demás. El temor debe ser fomentado, porque muchas personas confunden el miedo y el temor y muchas veces hasta lo toman como si fuesen iguales. Correcto. A veces no entendemos bien el significado de la palabra, por eso vuelvo a decir, temer a Dios es tener respeto a Dios, es honrar a Dios, es humillarnos ante Dios, es postrarnos ante Dios y eso no tiene nada que ver con el miedo. Y el miedo es algo que debemos en sí entenderlo y trabajar con el miedo, porque puede, como acabas de explicar, llevarnos a lugares donde el enemigo puede tener como algo que le dé a él una entrada. Perfecto, la Biblia nos habla, nos enseña, el mismo Señor nos dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, en otra versión dice a hurtar, cuando dice hurtar es cuando nosotros dejamos una puerta abierta, ¿no? Y él quiere ingresar y una de las herramientas con las que ingresa el ladrón, el enemigo, es con el miedo, él pone miedo en nuestras vidas, él quiere poner miedo para vencernos, pero ese miedo ya fue vencido por el Señor Jesús. Qué importantes son esas palabras, porque eso es algo que el enemigo, pues cuando la persona tiene algún miedo de algo, de una enfermedad, una noticia que viene a sus oídos, una circunstancia que está enfrentando hasta algún familiar ajeno a esa persona, el miedo empieza a fomentarse en la vida de la persona. Correcto, correcto, hemos vivido situaciones difíciles, todos vivimos situaciones difíciles, lo importante es estar en el Señor, ¿no? A Josué le dice Dios, le dice, esfuérzate y sé valiente, y aun cuando viene ese temor malo, ¿no? Ese miedo a nuestras vidas, tenemos que ser valientes y saber que no es contra carne, saber que no peleamos nosotros, él pelea por nosotros, cuando viene miedo podemos descansar en él, él peleará por nosotros. Ahora, hay otra cosa que el ser humano tiende a sentirse solo, eso puede producir momentos de pánico, momentos de incertidumbre, ¿cómo la persona puede canalizar la soledad? Bueno, es un tema bastante importante y quizás grande, ¿no? Para hablar mucho, pero yo creo que hay que aislarse de la soledad, ¿no? O sea, no permitir estar solo. Hace poquito compartimos, partió a la presencia del Señor mi padre y, por ejemplo, mi madre ahora tiene que, en cierto modo, tiene que estar sola, ¿no? Pero ella tiene que vencer ese temor e intentar no estar sola y nosotros, los que la rodeamos, intentar estar con ella, trabajar para estar con ella. Pero más allá, si tenemos la posibilidad de estar con un ser querido o no, lo importante es saber que Dios, aún en la soledad, Dios, aún en la dificultad, ahí en el cuarto, encerrado, cuando estamos solos, Dios siempre estará con nosotros. Ahora, pastor, el miedo puede llegar a asustar a una persona y a desviarla. ¿Cómo es que esa persona puede encontrar otra vez el camino de la paz y de la estabilidad? Yo creo que no hay camino que sea más correcto, ¿no? La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Y yo quiero alentar, si alguna persona está atravesando algún tipo de miedo, a que tome el camino correcto. La única persona que puede ayudarnos a salir de eso es el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la salida. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él, en otras palabras, también en un momento dice, yo vine a traerles buenas noticias. Y yo quiero decirle a que si alguna persona está atravesando un momento difícil, el Señor Jesús te vino a traer la noticia de que Él está contigo en todo tiempo. Aún en la soledad, aún en la dificultad, en la angustia, en el dolor, el Señor Jesús va a estar. Así que yo le invito a que se tomen de la mano del Señor y que se aferren a Él y a su bendita palabra. Es donde podemos salir victoriosos y entender de que Él está con nosotros y no estamos solos. Pastor, ¿qué puede hacer una persona que se encuentra en esos lugares temerosos en su vida? ¿Cómo es que esa persona puede buscar ayuda? ¿Cómo puede esa persona salir de ese lugar de temor? Es importante, Elaine, lo que decís porque muchas veces nos creemos superstars, nos creemos el superhombre o la supermujer. Y realmente tenemos que entender de que necesitamos mentores, necesitamos amigos, necesitamos gente que pueda ayudarnos. Bueno, nosotros, ustedes, como hijos de Dios, como siervos, como líderes, nos ofrecemos para ayudar. Nos ofrecemos para ayudar y pueden buscar ayuda. Hay especialistas para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Si estamos entrando en estado de pánico, en estado de depresión, podemos acercarnos primero a especialistas, pero también podemos acercarnos a amigos en Cristo. Tener un mentor, tener un pastor, alguien que nos guíe, alguien que nos lleve a la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, tener a este amigo, el Señor Jesús vino a ser nuestro amigo. Más que nuestro Salvador, Él es nuestro amigo. Y si nos acercamos a Él, podemos llegar a salir de esta situación, sea cual sea. Estén en el grado que se encuentre esta situación, nosotros tomados de su mano podemos llegar a salir de esta situación. Es muy importante explicar estas cosas porque hay personas que están en estos lugares y no saben cómo salir de ellos, no saben a dónde buscar ayuda o van a estos médicos que los honramos en esta hora, pero necesitan, como acaba de explicar Pastor, mucho más dirección. Necesitan cuando estén en casa, aparte de los medicamentos, que les puedan estar supliendo, que puedan salir, pero salir también de los medicamentos y salir totalmente sano de todo impedimento o de toda atadura médica, sino que puedan volver a ser como antes, pero mejor todavía. Así es, sabes que, viste cuando vas a comprar en una empresa o en un restaurante, y por ahí tienen esos combos, ¿no? Te dicen un combo especial. Y yo creo que necesitamos un combo. Necesitamos la ayuda del especialista, pero necesitamos un amigo, necesitamos, si tenemos a nuestros familiares, algún familiar, algún ser querido, lo necesitamos. Y sobre todas las cosas, necesitamos la ayuda de un líder espiritual. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando entramos en un trance de esta forma, ¿no? Entramos a sufrir miedo y temor en distintas situaciones. Puede ser, por ejemplo, una persona que comienza a tener miedo en la familia, en la pareja, en el matrimonio, que comienza a tener miedo con los hijos, cree y comienza a creer que los hijos se van a perder porque están viviendo un trance, ¿no es cierto?, una etapa difícil. Y comenzamos a tener miedo. Por eso es ahí el momento justo de buscar ayuda. Nuestra fuerza tiene que ver con el Espíritu. Él vino a traer un renuevo en nosotros. Por eso, vuelvo a decir, es el momento de buscar al Señor. El Señor Jesús dijo, vengan a mí aquellos que están trabajados, cargados. Podríamos decir, vengan a mí aquellos que tienen miedo, aquellos que tienen temor. Y el Señor va a hacerlos descansar. Pastor, para aquellas personas que nos ven y nos escuchan, al abrir la Biblia, ¿a dónde ellos se pueden dirigir para buscar ese consuelo? Para entender mucho más de lo que Dios nos dice al respecto de esta circunstancia que en algún momento todos la pasamos. Bueno, nosotros recomendamos siempre a una persona que está viviendo alguna situación de este tipo o de repente gente que quizás no ha leído mucho la Biblia, le recomendamos que lea los evangelios. Podemos ir a San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas y poder ver la historia de Jesús y poder ver todo lo que hizo el Señor Jesús y ahí alimentarnos. Pero yo también quiero animarles, aun aquellos que de repente conocemos a Dios hace mucho, pero ha entrado temor en nosotros durante distintas, en el transcurso de la vida, en etapas difíciles. Quiero animarles a leer toda la Biblia. Volvamos al principio, volvamos a Génesis. Génesis es el comienzo. Génesis puede ser un nuevo comienzo en nosotros. ¿Por qué no leer desde Génesis y decir, oh, Dios nos creó para esto? Dios nos creó, nos bendijo, Dios nos enseñó y nos dio la autoridad para alimentar todo lo que tenemos, etcétera, etcétera. Así que yo quiero alentar a la gente, no solo que lea los evangelios, sino que volvamos a Génesis, que volvamos al principio, que volvamos a reconectarnos con el Padre, Dios, nuestro Padre, y las cosas van a ser distintas. Pastor, qué importante es que las personas escuchen música alegadoras de mensajes positivos para nutrir el alma, para nutrir el espíritu y que el cuerpo se beneficie. Claro, claro que sí. La música, yo soy músico desde los 12 años. Y podría decir que no hay nada como la música. Podría decir que en un momento de dificultad, en un momento de tristeza, en un momento de soledad, en un momento de miedo, no hay como escuchar buena música. Buena música, digo, una música que nos alimente, ¿no? Una música que transmita ese mensaje de paz, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza. Alentamos a todos nuestros amigos que no dejen escuchar buena música, música que alimente al alma. Bueno, queremos disculparnos también porque hay una pobre conexión por el hecho de que el pastor está en un aeropuerto. Así que gracias por seguir ahí sintonizándonos y tenemos mucho más sobre este tema. Así que no se desconecten, vamos a seguir y resumir esta gran entrevista. Pastor, qué importante lo que acaba de explicar, que es la música. También ellos necesitan, estas personas, estar en un ambiente positivo, en un ambiente nutritivo. Prevenir de ver cosas que en la televisión nos ofrecen. Obviamente amamos la televisión, pero queremos ver cosas que nos den frutos, que nos den aliento y que nos den la positividad para uno salir de estos lugares. Correcto, perfecto. Yo digo, hay muchos que dicen, dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo, Dios me regaló un mensaje, una conferencia que se llama, dime con quién anda y te diré si voy contigo. Yo creo que hay que elegir con quién andamos, con quién caminamos, con quién hablamos, con quién compartimos buenos momentos, malos momentos. ¿Viste? Cuando los padres nos dicen, oh, tenés malas juntas, o te estás juntando, te vas a perder. Y a uno no le gusta eso, ¿no? Pero cuando crecemos comenzamos a entender y decimos, wow, tenía razón, papá, mamá, tenía razón, ¿no? Si nosotros nos juntamos con personas que nos alientan, que nos alimentan al espíritu, que nos dan fe, nos transmiten gozo. Podríamos decir que nos transmiten buena onda, ¿no? Por ahí dicen buena onda. Esa gente nos alimenta y nos alimenta para bien. Necesitamos rodearnos de gente de fe, de gente de esperanza, de gente positiva. Quiero tomar esta oportunidad para que nos hable un poquito sobre el Ministerio Musical, su dio pastor, y también su ministerio. Gracias, Elaine. Nosotros estamos pastoreando en Mendoza, Argentina. Somos directores de la Universidad del Doctor Alberto Mertesi. Por eso estoy en el aeropuerto en este momento viajando. Pero en la música estamos comenzando una nueva etapa. Estamos grabando un disco romántico. Un disco que justamente tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con la pareja. Este disco creo que va a ser de mucha bendición para los jóvenes. Aquellos que están buscando la media naranja, no cometer el error de que sea medio limón. Aquellos que están buscando la persona indicada, les ayudamos, les alentamos con la música y con nuestras conferencias. Y también aquellos que ya están casados. Aquellos que quizás pasaron por un divorcio. Esta música va a ser un trabajo importante. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con dejar el miedo de lado, con seguir creyendo, con seguir luchando. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad. Y les animo para que nos sigan ahí en YouTube, en mi canal de YouTube. Pueden ver uno de los videos de estudio y ahí vamos a estar subiendo. Ya estamos terminando la placa discográfica que vamos a presentar ahora en agosto. Pastor, una vez hallamos la confianza en el Señor, esos miedos menguan. Y también se pueden controlar basado en la enseñanza bíblica. Claro. Viste, cuando nosotros, yo creo que toda persona que está viendo este programa debe haber oído, aunque sea una vez, hablar del Rey David cuando vence al gigante. Porque, si recuerdas, estaba un ejército, un gran ejército. El ejército de Dios estaba el Rey. Y estaban parados frente al gigante. Y todos ellos tuvieron miedo de eso. Todos temblaban. Todos estaban atemorizados. Todos, yo creo y digo por ahí, no, fueron cobardes. Pero apareció un muchacho joven. Un muchacho que sabía quién era. Yo creo que cuando llegamos a Dios, cuando llegamos al Señor, cuando el Señor viene a nuestras vidas y deja, elimina el miedo de nuestras vidas, nos creemos todos unos guerreros. O sea, quizás no somos unos guerreros, pero nos creemos todos unos guerreros. Y venga el gigante que venga, nosotros somos capaces de derribarlo en el nombre de Jesús y hacerlo con la palabra. Cuando David lo hace con las cinco piedras, eso significaba el Pentateuco, la palabra en aquel momento. Así que yo creo que cuando llegamos al Señor, y quiero decirle a la gente, cuando vos llegues al Señor, te vas a volver todo un guerrero, una guerrera del Señor y vas a vencer cuantos gigantes se te ponga en tu camino. Pastor, quisiera traer a conversación algún testimonio sobre este tópico que pueda compartir en este momento. Bueno, hemos vivido y experimentado muchas experiencias de mi modo. Pero voy a contar esas experiencias que, una de esas experiencias que viví en un momento donde ya me creía un guerrero. En una oportunidad, y en más de una oportunidad, sabés que yo llegaba, en una oportunidad llegaba de un servicio de Santa Cena, de nuestra congregación, llegábamos a casa, estacionamos el carro en la puerta, entramos a casa porque íbamos a cambiarnos un poquito, arreglarnos, porque íbamos a ir a comer algo a la casa de familia, y cuando entramos a casa, a los tres minutos aproximadamente, sentimos una gran explosión. Entonces mi esposa, como toda dama, que no piense que era así curiosa, sino que como toda dama que se preocupa por lo que está pasando, me dice, ¿por qué no vas a ver? ¿Algo pasó? ¿Algo está pasando? Cuando me asomo por la puerta de casa y llego ahí al portón donde estaba la entrada, donde estaba el carro, el carro era simplemente una bola de fuego. O sea, se había incendiado, había explotado nuestro carro. En ningún momento tuvimos miedo, en ningún momento nos angustiamos, en ningún momento sufrimos. Entonces la gente no podía creer, salí, nos miraban y decían, guau, ¿y cómo estás? No, no, estoy bien. ¿Y pero no estás mal? ¿No te sentís mal? No, no, la verdad que no. Siguimos todos los guerreros. Por eso quiero alentar a que tomen la palabra. La verdad tomó la palabra. Tomá la palabra, agarráte la palabra, y sé todo un guerrero, todo una guerrera del Señor. Y pase lo que pase en tu vida, vas a estar firme. Siempre, siempre vas a estar firme. Vamos a poder transmitir eso, ¿cierto? Así es, Pastor. ¿Qué mensaje, hablando sobre este testimonio, qué mensaje le puedes dar a la audiencia que nos escucha y nos ve, para que ellos se alienten y sepan que hay esperanza, y que aunque pasemos por estos valles y por estas circunstancias diversas de miedo, que podamos entender que lo podemos vencer? Ok, yo recuerdo al Señor Jesús en una barca, con líderes, con un grupo de líderes, y recuerdo que el Señor Jesús se recuesta a dormir. Nosotros diríamos, en Mendoza, se acostó a dormir una siesta. Y ahí estaba acostado, tranquilo él. Pero los líderes estaban preocupados, nerviosos, asustados. ¿Por qué? Porque vino un problema, una tempestad, una situación difícil. Y se preocuparon y comenzaron a correr y dicen, pero el Señor está durmiendo, ¿cómo puede ser? ¿Va a estar durmiendo con esta situación? Y se le acercan, lo despiertan y él dice, tranquilo, tranquilo, yo estoy en control. Aunque a veces creamos que Dios está durmiendo, Él está en control de todas nuestras situaciones. Es importante dejarles saber a la audiencia, para aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo, que podamos en este momento compartir la oración de salvación. Porque muchas veces estas personas se distancian del redil, también de la presencia de Dios, y entran al mundo nuevamente. Y eso es un poquito peligroso. Y para otras personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, se lo podemos brindar en este programa. Claro que sí, si me permites, Quiero invitarte a vos que estás en este programa, a vos que de repente sentís que nunca experimentaste un cambio, que nunca experimentaste a Jesús en ti, y a vos que quizás de repente te llevaron a la iglesia, te enseñaron el chiquito, pero de repente decidiste tomar otro camino, quiero invitarte a que hagas esta oración, y que tomes una decisión sobre todas las cosas en tu vida. Podés decir hoy, Señor Jesús, aquí estoy. Podés decir tu nombre y decirle, Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón, abrir mi corazón, y que tú seas el dueño, y que tú seas quien domina mi vida, y que tú seas quien toma el control de mi vida. Te entrego todo mi corazón, mi vida, mi familia, y todo lo que soy. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Y qué importante dejarles saber a la audiencia que todos pasamos por algún proceso de temor, de miedo, pero que sepan la diferencia, y que entiendan el temor de Dios, y el miedo que puede traer circunstancias del mundo, y llevarlas a un entendimiento sano, porque nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier situación, porque dice la palabra, aquellos que se sienten seguros, miren bien, que no caigan. Claro que sí, correcto, correcto. Vuelvo a decir que no hay peor cosa que creernos un superstar, creernos que todos lo podemos. No, no, no. Lo podemos tener. Así que es tiempo de volvernos a él, seamos quien seamos. Podemos ser un nombrado, o sea, un renombrado, una persona conocida, un líder, pero tenemos que saber que nos da la fortaleza, y que con él todo lo podemos, y sin él nada podremos hacer. Pastor, ¿hay algo en su corazón que quiera compartir, que a lo mejor yo no le haya preguntado? Realmente agradecido nuevamente, y decirles a aquellos que nos están siguiendo, por último, dejarles un tip, una herramienta más para dejar el miedo de lado. Recordar a Daniel. Daniel era una persona que hacía algo que tiene que ver con esto, con dejar el problema al lado, con buscar la salida, y no hay mejor que ir a los pies del Señor. Daniel dice la palabra que él oraba tres veces al día mínimo, ¿no? Y yo recuerdo la última vez, un momento cuando pasa esta situación importante, esta historia que cuentan y que todos sabemos, que Daniel se fue a su cuarto y que abrió las ventanas y oró, y no solo oró por su miedo, oró por el miedo del país. Hoy estamos viviendo en situaciones difíciles en distintos países, en Centroamérica, en Latinoamérica, y quiero alentar, vos que estás ahí, que estás creyendo, que vos decís, uy, ¿qué va a pasar en mi país? ¿y qué va a hacer en mi país? ¿y si gana tal político? ¿y si pasa aquí? ¿y si pasa aquello? Yo quiero alentarte a entrar en tu cuarto, abrir ventanas y a comenzar a creerle a Dios y orar por tu país, orar por tu nación, orar por las naciones, nuestros hermanos, y tener fe, y creer, y eliminar el miedo de toda situación, de nuestro país, de nuestra familia, y de todo momento. Él está con nosotros. Gracias, Pastor, nuevamente, palabras sabias, palabras de peso, y palabras que marcan la diferencia. Muchísimas gracias, y a usted es parte de nuestra familia, los esperamos en futuros programas, y como siempre, agradecidos de que en cualquier momento, siempre está disponible, hasta en la espera ahí, en el aeropuerto. Gracias, Elaine, bendiciones, de mi parte, y de mi esposa Roxy, para todos, para todo el equipo, y para toda aquella persona, que pueda ver este programa, estamos para servirnos. Gracias, un saludo a su esposa Roxy, la esperamos posiblemente, en una futura programación, para también, que ella comparta con nosotros, bueno, lo que Dios también, ha hecho con ella. Así es, así es, ahí estamos para servirles. Gracias, muchísimas gracias, a todos ustedes, por habernos acompañado, y como siempre, expectantes, con el nuevo episodio, así que espero, que con este, lo disfruten, y pueda ser, que edifique sus vidas, en un momento, preciso, de algún temor, o un miedo, para que puedan, identificar, lo que quiere decir, cada uno de ellos, los puedan separar, lo puedan entender, y los puedan vencer, sobre todo, con la ayuda, de nuestro Padre, Celestial, su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo, nos vemos muy pronto. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasa Way, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway. o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, pasaway, punto, org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.